Te toca, te toca ir a la tienda Güey, yo acabo de ir Ay, sí, güey Güey, te lo juro, acabo de ir Güey, no mames, no sé quién ir a la tienda Cabrón, el refresco que estás tomando Es el que acabo de comprar A ver, ¿quién ya fue a la tienda? Yo